Hey, muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 en un gameplay en directo de Mundo Gamer Y bueno chicos, pues prácticamente como vieron en el video anterior, su puta madre, lo que perdimos, ¿no? Lo recuperamos y poco más Y hoy vamos a ir a un lugar especial que encontré que vendría siendo Templo del Cielo Así que vamos a transportarnos para allá, para no perder mucho tiempo Sona Gamer, Tiempo del Cielo, transportar para, e igual no quería yo caminar porque es algo pesado, ¿sabes? Entonces aquí estás, está generando el pequeño mundito Es un templo, la verdad, mientras, upa, bonito, mientras andaba yo caminando así por ahí, ¿no? Pues encontré y así que, órale, es un golem Vamos a ver que nos podemos llevar, dos de diamante, hilo, no quiero, disco Por cierto, quiero hacer la cajita esa de tocadiscos Pero más adelante Uh, 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 esto que podría hacer Vamos a dejarlo así, ¿no? Que crezca Uy, bonito que me caigo Allá abajo hay pura agua Uh, bonito, entonces Uh, 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 ostras Hola extranjero Digo, extraño Interactuar, saludo de mano Ok Otro tocadiscos Te cagas Uh, esto lo podemos dejar Bueno, vamos a llevarnos una silla, nada más Para que haya no hay nada Opa, nos llevamos las flechas y los huesos Y ya que tenemos los huesos Esto por acá, esto por acá Vamos a ver que Ah, pero Vamos a ver que nos da ¿Qué usan ahora? Esto es trigo Trigo, 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 puro trigo A ver, ahí ya fuimos De ahí venimos Entonces vamos a esta Otro golem Otro golem Y otro golem Y flechas Y huesos Ah, etiqueta Las etiquetas no sé cómo se ponen Vamos a llevarnos también esto Y pan Y huesos Opa, están las montañas Entonces Occidiana Occidiana vamos a Bueno, a estas de acá ya venimos Entonces nos toca esta Si allá hay más cultivos Si, allá hay más cultivos Vale Vale, vale, vale Más discos Discos Tenemos Trigo Nada más así Entonces a esta venimos Nos aventuramos a la otra Y hay una vaca Y ojalá que no se vea que caer Porque esa parte de toda su madre Y aquí Quítate golem Patético Oh, pa' que nos caemos Oh, pa' que nos caemos Lo bueno que me está corriendo bien el Minecraft No me está dando lagazos Como a veces me suele dar lagazos aquí ya Eh De ahí venimos Entonces Vamos Para acá Para que, para que Para que, para que Opa Carbón Oh, el carbón si me lo llevo Entonces Entonces Por cierto Les quería pedir una disculpa En el video de FIFA 14 Esto de la Copa Es por qué Que Quítate de cabrón Que flecha azules Que se escuchaba un poquito Adelantada la voz Lo que pasa es que Si me falló Ahí el micrófono ¿Qué es eso? Ahora si es un bloque de oro Pero creo Eso se quitan con Traigo pico Traigo pico A ver A ver A ver A ver Ahí me lo llevo Si se lo que de oro Lo que de oro Si No se para que funcione No se cual sea su función Pero bueno Le seguía yo diciendo Allá ya fuimos Creo De esto de Las flechas De lo Puta que se me va el avión Esto lo dejamos por aquí Esto por aquí Ah Del FIFA Que se me adelantaba la voz Ahí está Seguimos Comemos Y comemos Entonces A estos lugares ya A estos lugares de aquí ya Si allí Ya fuimos Estábamos parados ahí Entonces vamos a los de acá Quítate golemcito Vale 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 Si A esos ya fuimos Entonces Ahora les toca Esa de allá Si ya Ya no le toca La de hasta allá Creo Y poco más Entonces Nada más venimos A quitarle sus cosas A estos güeyes Vean que yo tengo 18 flechas Nadie tiene 18 flechas En Que será en cuestión de segundos Entonces No tienen otra cosa que ofrecer Más que trigo Cabones Ve Ve trigo Trigo Puta madre Con su trigo Más trigo A ese de allá me parece que ya fuimos Hijo de puta Si ya Entonces ya nomás Quedarían esas Upa que me caigo Estas Quítate güey Porque si te vas para abajo Chingas a tu madre Bueno no porque caes en el agua Pero Así Vamos para allá Una vaquita La quiero matar Vaquita 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 Este tiene espada de hierro Con daño más 6 Castigo más 4 Jujuy Ah que esta no Piedra labrada No gracias Esa de allá Esa de allá Soltarían estas Y esas Luego Agua Se me acaba de ocurrir una idea Pero no Podemos teletransportarnos Uy que ahí me dio un labazo A ver Corre güey Oh Urales Hola Jennifer la minera Jennifer Se me acaba de ocurrir Algo A ver a ver Tenemos Ok 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 Espérate espérate Salir Salimos Aquí tienes A un fuerte golem Que te va a proteger Chiquita Ahí lo llevas Oh que bien Venimos para Quítate güey Para piedra Ahí te quedas Se me ocurrió Una Excelente Idea Idea Cállate Cállate Se cayó A la pendeja Vale verga Ya fue todo No Fállate de allá Este pinche borrega Oh Salto mortal Un chaval Un chaval Libro Un libro encantado Disco 13 Es lo mismo Pólvora Nos llevamos Nos llevamos Ah Espérense También nos llevamos Un Botecico Hola 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 ¿Cómo te llamas? ¿Qué es? La Guerra Interactual Saludo La mano Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Cat Cat Nos llevamos Este Nos llevamos Esto Nos llevamos Esto Ya venimos Entonces ya Nos faltaría Esa de ahí Y Esa de ahí Aparece Y regresaríamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Puta Madre Se está haciendo De noche Deberíamos De quedarnos A proteger El pueblecito Deberíamos De esta madre No sé si tenga Pero voy a llevar Se está haciendo De noche Por acá Bueno Esto no lo necesito Así que Nos deshacemos De él Uy Vámonos Algo ya más No tengo Orco En serio No tengo Orco Vaya por Dios Uh ¿Qué sucedió? Bueno Entonces Vamos a regresar Vamos a regresar La casa Y más La granjera Salir Uh Chaval ¿Qué es eso de yo? No se los va a cargar El payaso Cuando vengan Estos güeyes Está demasiado grande Ahora le acaban Bueno Uh 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 Te ayudo Te ayudo Vamos a proteger El pueblo Oh no 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 Me cago Un tono Sol Oh Shit Dormimos Espero que estén Mis cosas ahí Webpoint Templo Transportamos Se la guía tantito Uh Creco Ya se ha ganido Oh Pabonito Aquí está todo Aquí está todo Bendito Bendito Es el señor Creo 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 que sí está todo Mi espadita Mi espadita Oh Sí Sí Estaba todo Entonces Nos equipamos Mi casco ¿Dónde está mi casco? ¿Dónde está mi casco? Quítate la chingada Tú tienes varicela Piedra del nether No sé para qué sirva Pero esta Va Aquí Y perdí mi casco Shit Bueno Al menos tenemos Lo que queríamos Así que Point Let's dead Eliminar Borrar Listo Listo Volvemos A casa Porque saben una cosa Debería llevarme A la chica esa Ya de una vez A casa A casa A casa A casa Sería Estaría Guays Aquí estás Aunque sabes Que No No, no, no Mejor vamos a llevarnos A la otra chica Ahí está Un pinche creeper Pendejo ¿Dónde está? Vamos a buscarla No salgas Sí, no Esa no Vamos a buscar Ahí está Creo que sí es ella No huyes baby A ver Volteate Son en la granjera No, gracias ¿Dónde está? Ay, aquí estás Aquí estás A ver Uy, qué bonita Interactuar Chiste Ajá, es uno de los mejores Que te he escuchado Ah, sí, es la mejor Interactuar Pero aquí sígueme Interactuar Charlar En serio Jamás lo habéis hecho Eres la mejor Ahora Sígueme Bien, terminamos de esto De una vez Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme ¿Dónde está? Un mundo gamer Está por allá Así que vamos a saltar Por allá Chiquita No te quedes No te quedes Que vas a tu nueva casa Tú, 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 tú Hola, me llevo su Su damisela, ¿sabes? No te quedes Hola Sería una buena idea Saltar desde aquí Si saltas Eres la mejor ¡Oh! ¡Horale! ¡Ah, huevo, saltó! Que no se vega morir ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¡Opa! Que hay un buen Si hay un buen No lo voy a desaprovechar Sígueme ¡Ah! ¡Sube, sube, 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 sube Sube, sube, sube Y tú también Sígueme Zona Gamer Vamos a Zona Gamer, chicos Síganme Síganme Aunque la otra nena no me siguió A ver, ya estamos aquí Aquí ya estás también tú Tú también, chica Chica hermosa Así que Síganme Sí, sí vienen conmigo ¡Opa! Seguimos Por aquí Para que no se les salga muy pesado ¿Sabes? Y antes de que se haga de noche Tenemos 400 metros Para llegar Pero ¡Oh! Y aquí vienes conmigo Preciosa Vamos Continuamos Por aquí no Por aquí no Por aquí no Que te muevas Por aquí Por aquí Por aquí Espérense Y quito esto Ahí está Quito esto Quito esto Quito esto Quito esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Mochuelo Ahí lo llevas Ahí está Síganme Todavía Les voy haciendo escaleritas Sí, sí vienen Sí vienen Sí vienen Vientos ¡Oh! ¿Tú también me sigues? Sí, los tres me siguen Los tres me siguen Los tres ¡Oh! ¡Fuck! 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 Necesito experiencia La verdad no sé cuánto tiempo llevo grabando 300 metros y llegamos chicos El equipo Y siguen conmigo Y esa es la que va a ser La querida esposa ¿Sabes? Porque Porque sí ¡Ay no! Bueno No es tanta la diferencia Y vamos a subir por ahí Mejor por acá ¡JUO! Seguir Seguirme 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 No debería de gastar la espada de esta manera Así que Vamos Síganme, síganme, síganme ¡Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí! Y estamos nada más y nada menos que a 140 y tantos metros de su nueva casa ¡Mierda! Ahí está Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas ¡Oh! Y bonita Tú sígueme Los otros no me preocupan Tú sígueme ¡Opa! Bonito ¡Oh! Espérense que me alimento Tú, 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 pam, pam Lo que tengamos aquí Síganme, síganme Ahora sí Ya, 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 ya Y esta zona gamer Hablando de zona gamer Quería yo hacer No, 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 por acá, por acá, por acá Ah, matamos la vaca ¡Oh! Tú, 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 tú Por ahí veo Ah, no, pensé que era un esqueleto Vale, 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 vale Entonces Por aquí Por aquí ¡Oh, chiquita, estás bien! Si, estás bien, si, estás bien Si, estás bien, si, estás bien Si, estás bien Continuamos Así que no se vayan a meter al pinche portal Porque Si se meten al portal Chingan a su madre ¡Oh, hu! ¡Oh, hu! Bueno, bueno Ese güey se va a matar Este idiota ¿Qué pedo? ¡Oh, la familia! A ver Seguimos Abrimos Abrimos Qué bueno verte otra vez Thank you Les traigo visitas Tú, 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 chiquita Gris Sí, sí, te llamas así, ¿no? Ese güey, ¿no? Espérense, espérense Espérense Salir Espérate ¡Alto! Eh, marcar casa Eh, espérame por aquí por la noche Y ya dejar de seguirme Y Interactuar Choclas ¿Qué te cuentas? Eh, oí ustedes dos Los que no Les marqué casa Síganme Van a vivir Es que estos dos güeyes viven aquí Y allá no lo quiero vivir Hasta que ya esté poblado A ver Tú eres granjera Y tú eres granjero Ajá ¡Oh, hu! ¡Oh, hu! Les voy a marcar esta casa Síganme Mientras la biblioteca va a ser su hogar Tú, 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 tú Eh, interactuar No, marcar casa Y dejar de seguirme Ah, que también está ella Aquí viviendo Ey, 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 ey Marcar casa Y Dejar de seguirme Es ella Entonces Ahí estamos Uy, la chiquita Ahí estás Conoces Hala conocer Chiquita Síganme Te voy a marcar tu habitación ¿Por qué? Porque sí Tú, 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 tú Tú, 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 tú Uy, estamos azules Marcar casa Ya, déjame seguirme Deja de seguirme Y Interactuar Y Charlar Ay, no sé ¿Qué quieres decir con eso? No te vayas a aventar, perra Que te vas a caer Sígueme, perra Necesito Necesito elevar más a esas cosas O Perdón por eso Se me Acabó la pila Pues chiste Se ve muy gracioso Soy el mejor ¿Saben qué? No quiero que se mate Así que Voy a poner ¿Aún me sigue? Ya, déjame seguirme Voy a poner Esto por aquí Porque si se muere Pues No sería bonito Entonces Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí lo llevas ¿Saben? A ver Bájate de ahí Sígueme No te detengas Ya, se me acaba de ocurrir Una excelente idea Para seguir No sé con cuántos Pero se me acaba de ocurrir Una idea Para Ver los bloques Están aquí No, no tengo arena Esto por aquí Tenemos un cofre de más Esto por aquí ¿Qué más iría por aquí? Esto no, esto no, esto no Esto por aquí Lo que es de oro Nada más Nada más Nada menos Que esto iría Ahí Vamos a llevarnos Esto Vamos a salir Vamos a buscar Experiencia Ah, los libros Los libros Los libros Debería ser una librería Me dijeron Así que la vamos a hacer Bueno Ahí hay carbón Ahí hay carbón Ahí también Ahí también Pero hay poquito Así que lo dejamos ahí Utilidades Ah, que quería yo Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Puta madre Puta madre Vamos a dejar Esto por aquí Que se cocine No mames Esto por aquí Y la comida Que no tiene sentido Llevarla Aquí ya no cabe Aquí sí cabe Entonces ¿Qué más tengo? No, pues ya nada más Esto entra aquí Ah, la pólvora La pólvora La pólvora Entra aquí Llegamos esto Y así, ¿no? Lo único que conseguimos Fue la familia Dormimos ¿Hay monstruos cerca? ¿Es en serio? Pues vamos a ver ¿Dónde? ¿Saben qué? Primero voy a ver Cómo se hace La caja de música Caja Mierda, ¿no? Música No Por aquí tiene que estar Este lado Caja de música Maldita sea Maldita sea ¿Qué es esto? Un bote Bueno, bueno Ahorita no me interesan Los botes ¿Dónde está? Aquí está el tintado negro No, gracias Lámpara, no Aquí está, aquí está Ender No Aquí No Ladrillo del nether ¿Qué es esto? TNT ¿Cómo se debe llamar esto? A ver Y bueno chicos Pues habéis visto Una pequeña transición Lo que pasa Que como mi pila Ya me marcaba baja Pues Morí Y Acaba de explotar Un creeper Ahí Me teletransporte Como lo vamos a hacer A continuación Sony Gamer Transportar Y bueno pues Ya Fui a buscar Lo que vendría siendo Uy Lo que vendría siendo Esto de Los caballos Para Ya traer un caballo Quítate pendejo No quiero Interactuar contigo Eres un Puto Nomás No me voy a dejar dormir Me voy a cabrear bien Me cogo en la bruja Que está pasando por ahí Ya Despierta A ver Esto de la música Creo que lo encuentra Aquí está Toca discos Se hace de la siguiente manera Entonces Lo vamos a hacer Ay Que por cierto Ya que anduve yo por allá Conseguí Tablones de abeto Tablones de abeto Tenemos Un poquito De diamante Por Aquí Vaya por dios Esto Aquí Y Los tablones Así Y ahí tenemos Que por cierto No 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 Entonces Ahora si me está dando Unos lagazos Que no tienen sentido Los huesos Entonces Miren Esto Ah que por cierto También conseguí Esto Y Entonces Ah y esto Portaban a ver Lo que voy a hacer Con esto Don'tal tocadiscos El tocadiscos Lo vamos a poner Aquí Allí Allí estaría bien Si Allí estaría bien Y Que Que pedo Caja Vamos a poner Este Y Vamos a checar Que pedo Que pedo Se Que 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 No Muy Bonita Pero Bueno Vamos a Dejar La Experiencia Y Así Si Ocho Un poquito Una Música Relajante Bueno Ah Saben Que También Iba Yo 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 Que Van Estar Aquí Que Se Oh Su Puta Madre Está Grandalla Se Hacen De La Siguiente Manera Oh Está Perrona Ah Está Perrona Bueno Se Hacen Así Y Con Esto Entonces Esto Se Hace Así Ay Chinga Que Esta Serena Se Hace Así Así Y Tenemos 12 Ya Nada más Falta Ya Esto Y Es S Entonces Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Aquí Se Alcanzar Para Otro Y Tenemos Tres Entonces Esto Aquí Esto Aquí 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 Y Y Tablones Esto Aquí Y Esto Aquí Amigo Mío Tenemos Dos Por Acá Y Donde Sería Bueno Colocar Los Libros Los Voy a Colocar Arriba Donde Sería Bonito Digo Que Aquí No Porque Si También Está Esto A ver No Si Está Bonita La Música Si 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 No Me Convence Bien Si Aquí Además Porque Aquí Está La Caja Vamos A llenar Esto Y Esto Y Si Y Si Y Si Y Si Y Ahora Vamos A buscar Los Libros A ver Este Y Estos Vamos A ver Otra Madre Que Un Poquito Más Abajo No Ahí Está Bien Ahí Como Chaval Y Esto Aquí No No Aquí Se Pueden Poner Estándar De Pociones Ah Entonces Vendría Siendo Para Las Pociones Y Las Dejamos Ahí Entonces Libro Encantado Entonces Serían Para Los Libros Y Es Para Para El Estándar De Pociones Ojo Ojo Entonces ¿Saben Que Voy A Hacer Esto Se Acaba La Música Voy Poner Aquí Y Todos Los Libros Encantados Que Vayamos Encontrando Los Voy A Dejando Ahí A Ver Hijo De Puta Madre Tú Ya Me Estás Cayendo Gordo Pendejo De Mierda Y Y Las Pociones Las Voy De Lado De Aquí Pero Entonces ¿Cómo Se Hacen Las Librerías? ¿Cómo se Hace? Este Se Hace Así A ver No pierdo Nada con intentar eso Taldones de abeto Ahí lo llevas ¿Cómo se hace? Uno y medio Y Va 6 Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y Ahí lo llevas Vaya por Dios Esto aquí Y A ver Estándar Si se puede Ya la hice Vamos a poner aquí de prueba Los libros Los libros Ah, sí, sí, sí Entonces Agarramos los 64 Cuatro Cortamos Esto Y Vamos a ver Para cuántos más Nos alcanza A ver Uno, dos, tres Uno, dos Tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos No, no, no Ya me equivoqué Eh Uno Y Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y Uno Uno Unito 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 Y aquí Uno, dos, tres Y Ahí está Tenemos cuatro Supongo que aquí cuatro Tenemos uno, dos, tres Y Ahora sí Vamos allá arriba Ah, pero aquí voy a poner los libros encantados Sí, sí, sí Pero igual puedo poner esto aquí Y dejar esto aquí Esto aquí Y nada más vendría por la parte de La parte de aquí La parte de aquí A ver Vamos a traer las demás Y esto lo podemos utilizar para otra cosa Uno, dos Ahora sí Se acabó la música Vamos a poner otro disco A ver Uno de estos A ver qué tal nos va La verdad Las pociones en sí No estoy bien seguro Cómo se hacen Esa Su madre Ahí 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 Exacto Un chaval Se escuchó como Esa madre Entonces Ahora lo que yo quería hacer Será lo siguiente Entonces aquí ya no hay Nada más que para eso Aquí vamos a guardar toda la porquería Dijera Vegetta Por acá Maldito sea Entonces El libro ese ¿Dónde está? Hop No, esa música me da miedo A ver, el disco verde Con el disco de acá es igual Sí, sí voy A ver Ya me dio miedo A ver Es el mismo Vale, verga Y da miedo Entonces Vamos a poner otro verde Lo voy a tener por aquí No Es que sí, da miedo No mamen Mejor eso Y ahora van a ver Ajá Amigo mío Esperen, esperen, esperen No tenía yo tinta ¿En serio no tengo tinta? Vaya, perdí Vamos a llevar una silla Porque vamos a ir más al ratito Allí donde están los caballitos Pues sí Dale el ritmo tu vida De arriba Y ahora Ahí lo llevas Esto es loco porque Para que no se vuelvan a bajar Esos bueyes No se vuelvan a partir su madre Porque si se parte en su madre Pues Se parte en su madre Pero vamos a empezar De aquí Ahí está Pinche Mario Bros Opa Acabo de perder uno Así Así mero Así mero Y Se ve bonito Bueno chicos Pues Hasta aquí el gameplay De hoy Ah no, 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 no Los estoy mintiendo Les estoy mintiendo Dormemos Pierdete cabrón Teodoro el guardia Ese güey ya me está Cagando Pinche La madre Que lo voy a matar Si me siguen diciendo Sus pendejadas A ver hijo de puta madre Ven un 166 Mira está aquí Hora de 17 Especial Pues no Interactuar Regresar Esto de alto No regresar Sígueme Tarpito pendejada Quiero que me sigas Porque ya no quiero Que vivas aquí Interactuar Sígueme Suspesear Combate Tampoco ya no quiero Que vivas aquí Sígueme Puta madre Tampoco ya no quiero Así Vamos por el caballín 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 Webpoint Caballos Que le transportamos Como ahorita Se ve aquí Ey 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 Aquí están los caballos ¿Dónde están? Había otro ¿Dónde está tu compañero? Ahí estás Este negro me parece bien chingón Así que Mierda 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 Más, 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 más Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito, 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 chiquito Creo que Mames Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito, mis huevos, porque no es cierto Chiquito, chiquito, chiquito Vamos Vamos Mierda, es bien rudo el caballo Vamos, vamos, vamos 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 ¿Ya? Ah, huevo, ya Eres el mejor, eres el mejor Te voy a poner Mi sillita, güey Órale Sí, cabrón Estás bien guapo Mira nada más Vamos a Zona Gamer Ay, cabrón Me Me volvió a marcar la pila Madre Que me salgo de aquí Qué pendejo, ¿saben? Descargando el terreno Pues vamos A Zona Gamer Junto con Uy, bonito Aún no sé el nombre del caballo Vaya de cerdos ¿Qué hay aquí? Estamos a trescientos y tantos metros Por aquí, por aquí No sé cómo se va a llamar Por el agua no Porque he visto que es muy complicado Por el agua no He dicho Sube Sube Sube, cabrón Sube He dicho Sube Vaya por Dios Sube Cago en ti, caballito Entonces No sé cómo se va a llamar ¿Se puede llamar? Uy Juan No, no Así me dice, herman Eh Hola Gira vegeta No, no se va a llamar Juan Se va a llamar Vaya por Dios ¿Qué es complicado? Así de esto Se va a llamar Vaya por Dios ¿Cómo estaría un buen hombrecito Para mi caballo? Vamos Un hombrecito Un hombrecito Para Vicente Vicente Se llama el de Vegetta No, no, no Vaya por Dios Que es muy complicado Para el caballo Fuck Ahí está Se va a llamar ¿Cómo se llamaría? Se va a llamar Que se la guía mucho Con el caballo Ya vieron De por sí A la madre Me veo bien guapo Aquí ¿Cómo me dices? Güey Sin querer Queriendo Me salió un arbolito ¿En serio No vas a pasar por ahí? ¿Qué te cuesta? Crítica 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 sea Vean Ah, ya por Dios Que me quede encerrado aquí A ver Regresamos Vamos a zona Ah, estoy yendo Liz Zona Gamer Me cago Vamos a ver Si nos podemos Teletransportar Con el caballo Zona Gamer Teletransportar No Uh, chaval Uh, chaval Uh, chaval Estaba yo yendo A otro pinche lugar Ay, cabrón Puta Madre Que no me di cuenta Vamos a tener que pasar Todo esto Uy, cabrón Perdóname Cállate, cállate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Para nuestra casa Zona Gamer Vamos a darle la vuelta Uy Uy, 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 uy Y vamos a pasar por tu casa ¿Sabes? Tu, 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 tu Ah, que también brincas Aquí están estos güeyes Pero estos güeyes Luego veremos por ellos Hasta allá A doscientos y tantos metros Ay, dios De pensar que estamos Muchiéndonos para otro Pinche lugar A ver Aquí Vamos a tomar una miniatura Para el Gameplay Uh, con mi espada Con mi espada en mano Sí, pinche Majestuoso Tomamos la miniatura Ahí está Allá está el portal Su madre Entonces F5 Y seguimos Uy, 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 uy Caballos Ay, que estoy regresando Es que se me pendejaba Templo El templo lo vamos a dejar así No vamos a quitar el dead point Digo, el punto ese Para poder Tenerlo así Y ya está Ya vi Estamos a unos metros de llegar Un hueso Sube por aquí, caballito Vamos a ponerle Aquí vamos a pasar No, aquí no No había una puerta aquí No quiero dar toda la vuelta Pero creo que va a ser necesario ¿Cómo le vamos a poner de nombre? Le vamos a poner Cuidado Cuidado porque si te caes Te mueres Te mueres Le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner ¿Cómo te ponemos, güey? Puta madre No se bueno Poniendo nombres Se va a llamar Pablo Chingue su madre Pásate Pablo No, no, no Pablo no Pues sugirame un nombre ¿No? Mi corset tiene que estar Cerca de mi casa Igual lo podemos Poner aquí Al lado de esta casa Aquí Aquí van a estar Las caballerizas Bueno gente Pues hasta aquí El gameplay de hoy Miren que bonito Gameplay Nos ha quedado Nos vamos a bajar Y ahí Ahí estás Carnalito No traía yo Una etiqueta No Esto es tierra Uy Uy No sé cómo te vas a llamar Güey Pero Vaya por Dios Te voy a buscar Un nombre Cool Bueno Ustedes Me van a dar un nombre Para ponerle Al caballo También quiero Traer lobos Otra vez Los que tenía Se perdieron ¿Qué estás haciendo Allá abajo? Bueno No te vayas a ir Güey Entonces Vamos A traer Una armadura Para nuestro caballito ¿Y dónde las guardé? ¿Y dónde las guardé? Se me está Se me está Viendo el fuego Aquí está Le vamos a poner Una armadura Por lo mientras De hierro Ya no te metrá Una vez Salir Y ahí está Nuestro caballo Le quitamos Le quitamos la silla Su madre Te ves Bien guapo Te ves Bien Hermoso Ay pues Mira Este vendría Es la miniatura Más bonita Ay ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo avanzar? Ah Qué narices No No me digan que A huevo Para montarlo Así Va Pero mientras Vamos a quitarle Aunque vendría bien Hacerle Lo siguiente A ver Si tengo una idea De volada Nomás hago esto Y me despido ¿A dónde va? A ver Hilos Hay aquí Hasta de sobra Y si no mal recuerdo Quitamos esto Se hace Así No ¿Cómo se hace esto? A ver ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Me cago Todo Chaval No aparece aquí Igual Igual es un mod Que no tengo instalado Igual Igual Y si Pues más Más bien Sí Creo que sí es un mod Ah no, no Aquí está, aquí está Correa Ah Mira, mira, mira Mira ¿Y qué es esto? Bolas de smile No tengo bolas de smile Boreitas de smile Sí, 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 sí Tengo dos Entonces Ahora sí Esto se hace Así Uno, dos Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Tenemos dos Y ahora sí Vamos a amarrar a Vicente Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Que no se llama Vicente Se llama Bueno, no tiene nombre Upa Uy, ¿cómo le puedo quitar? Es que si le hago Le quiero quitar la silla Ahí ya Entonces Así F5 Su madre A ver Inventario Así ya F5 Como por aquí F5 Otra vez Y aquí Tomamos Una bill Miniatura Otra vez Ahí está Quien sabe Si el video Se Pausó Bueno Entonces Dejamos ¿Dónde está la liana? Ahí está la correa Vamos Se podemos amarrar Aquí Ahí está Uy, no, no, no No ataquen a mi caballo No ataquen a mi caballo Yo me voy a dormir Y despido el video Porque ya me dicen Buen Y porque se me está logriendo Uy, el niño Tiene espadas de diamantes Vamos a dormir Vamos a dormir Hola, hola Saludos, saludos, saludos Por allá de estar todavía La chica Ella se habrá ido Hola ¿Dónde andas? Ya se habrá ido ¿En serio se fue? Bueno Muchísimas gracias chicos Por ver este Gameplay Espero que les haya gustado Que se me lo vea el último Si fue así Comenten Compartan Suscríbanse Y bueno pues Espero que les haya gustado Hicimos mucho La cajita de música ¿Qué más? Fuimos a traer Dos, tres Aldeanos Que una ya desapareció Creo Espero que no Los caballos Las librerías Hicimos Y bueno Muchísimas gracias Yo soy su amigo Gamer17 Gamer17